Hola, bienvenidos a Diario Enfermero. Discrepancia de opiniones entre el Ministro de Sanidad y el Presidente del Consejo General de Enfermería al término de la constitución formal del Foro de las Profesiones Sanitarias. Mientras Alfonso Alonso sostiene la tramitación conjunta de los reales decretos de unidades clínicas y de prescripción enfermera para el otoño, Máximo González jurado asegura que ese no era el compromiso del ministro y que la prescripción enfermera debe tramitarse ya. Estamos trabajando ya por ejemplo en esos dos proyectos que creo que son importantes y que eran muy reclamados desde hace mucho tiempo y espero que podamos tramitar esos decretos de desarrollo paralelamente y que podamos ir a una aprobación simultánea de los mismos en el arranque del otoño, quizás a la vuelta de verano. Sabemos que lleva cinco años nada más de retraso desde que la ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados ya hemos superado los cinco años y que salvo que se haya modificado el compromiso del ministro debería ir al próximo consejo interterritorial para tramitarse de forma inmediata porque no creemos que tengamos nosotros ahora que mezclar churras con merinas, es decir, nada tiene que ver el decreto de unidad de gestión clínica con el decreto nuestro, son dos cosas completamente diferentes y cada una llevará la tramitación que tiene que llevar. Evidentemente uno ya tiene concluido todo su proceso administrativo y el otro tiene que comenzar ahora, por tanto, insisto, salvo algo que haya cambiado en el compromiso del ministro, creo que deberá ir al próximo consejo interterritorial para que inmediatamente vaya a Consejo de Estado y su aprobación a Consejo de Ministros. Enseguida os contamos todos los detalles de este y otros asuntos que destacamos en nuestro habitual sumario. Las doulas aseguran que no son profesión regulada, su formación nadie la homóloga, no aconsejan, no recomiendan, pero sí cobran. Enfermeras expertas en oftalmología participan de las últimas novedades en técnicas de cirugía y tratamiento de retina. El 60% del trabajo de la farmacia hospitalaria en manos de las enfermeras. Ser enfermero y religioso por vocación, así es el día a día de estos profesionales de la Orden de San Juan de Dios. Después del informe de denuncia elaborado por el Consejo General de Enfermería sobre la actividad no regulada de las doulas y que os hemos contado en detalle aquí, las doulas responden Ana. Las doulas reclaman una regulación que nadie les otorga. Afirman que su trabajo es el acompañamiento a la mujer embarazada, que sus cursos de formación no son tales sino talleres, que no aconsejan, no recomiendan, no tienen responsabilidad civil ni mala praxis, pero sí cobran. Con una continua alusión al derecho de la mujer a contratar a quien quiera, se ha desarrollado en Madrid una rueda de prensa para responder al informe doulas del Consejo General de Enfermería. La representatividad de las convocantes, bastante limitada. En España a nivel institucional es cierto que no está reconocida, pero existimos, somos legales desde el momento que existimos. El único registro que tenemos es a través de las asociadas, pero existen muchas doulas independientes, pero no tenemos un número concreto, aproximadamente, según nuestros registros, 300. Vaguedades, imprecisiones, rodeos que dejaron en el aire a que llaman a acompañar a la mujer o la formación que reciben. La formación no es homologada. ¿Qué es lo que se ofrece? Pues un diploma acreditativo o una acreditación firmada por la entidad privada correspondiente que indica que esta persona ha estado en esa formación. ¿Quién puede acudir? ¿Quién lo desee? Que no se llamarían cursos, serían talleres. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te sientes? Aprender a escuchar, aprender a estar. No son cursos. Afirman que no aconsejan, que solo remiten a las mujeres a páginas web oficiales, por lo que no cabe la mala praxis. Sin embargo, sí preguntan por los consejos sanitarios a indicar a las embarazadas en foros cerrados dedicados a las doulas. Eso se hace, estaría fuera de, no está dentro de nuestras funciones. En su momento, el Consejo General de Enfermería denunció que las doulas fomentan la ingesta de la placenta, una práctica de riesgo y sin ninguna base científica. Ante esta situación... Nosotras es que no tenemos nada que decir acerca de eso, porque no es una decisión nuestra. No es una decisión nuestra, no es una responsabilidad nuestra, por tanto. Es una cuestión de la mujer y es una decisión más que toma la mujer en su libertad, en el ejercicio de su libertad. No aconsejamos, no recomendamos, no juzgamos. Y si algo sale mal, tampoco asumen ninguna responsabilidad. Es que no existe responsabilidad civil para la doula. Si yo permanezco a tu lado, mientras tú vas por la calle y te tropiezas en una acera, yo no soy responsable de que te hayas tropezado en la acera. Ante el evidente riesgo para la salud de las madres y sus bebés, el Consejo General de Enfermería ya ha trasladado su informe a la Fiscal General del Estado. Hablamos ahora de algo que sí precisa formación y experiencia. Aprender y enseñar con la práctica desde el quirófano. Así es como enfermeras expertas en cirugía oftalmológica ponen al día sus conocimientos. Con las últimas técnicas de cirugía de retina se hace aún más evidente la importancia de la cirugía de precisión en beneficio del paciente. Expertos en oftalmología se han reunido en Madrid para debatir las últimas novedades en el manejo y abordaje quirúrgico de las patologías retinianas. Más allá de la teoría, se llevaron a cabo tres intervenciones en el Hospital Clínico San Carlos seguidas en tiempo real por un auditorio de expertos. La operación ha ido muy bien. Era un paciente fáquico que tenía un desprendimiento de retina y como el cristalino no tenía muy buenas condiciones de visibilidad lo hemos tenido que quitar. Era un desprendimiento de retina que el doctor ha decidido poner un cerclaje, una banda alrededor del ojo. Entonces primero hemos puesto la banda alrededor del ojo, el cerclaje, y luego hemos hecho la cirugía de la catarata, hemos puesto la lente intraocular y luego ya hemos procedido a reaplicar la retina. Después de la cirugía, después de aplicar toda la retina y hacer láser para reforzar y que esta retina quede aplicada en el tiempo, se realiza un taponamiento con C3F8, que es un gas que se va a mantener un tiempo dentro del ojo y cuando este gas desaparezca la idea es que la retina esté en perfecto estado. Como si de una película se tratase, un equipo de profesionales sanitarios deja atrás el miedo esténico para ponerse en acción. Aquí en Madrid hemos estado en varias ocasiones. Hemos estado también en Frankfurt, que también hacen unos eventos de retina, hemos estado en Lisboa, yo en este caso he estado también en el Sáhara, hemos estado también en comisiones de ayuda humanitaria, pero todo el equipo de la clínica donde trabajo, del Instituto de Microcirugía Ocular, pues sí que normalmente cuando ellos, cuando los cirujanos son invitados a eventos de este tipo, siempre los acompañamos, porque ya bastante es tener que estar operando fuera de casa, en un entorno diferente, si al menos vas con tu equipo y con tu ayuda, pues la verdad es que es genial. A pesar de ser un ámbito poco conocido, la enfermería tiene un papel fundamental. En la enfermería, en estas cirugías, en este caso que era una cirugía de retina, nosotras somos responsables, por ejemplo, de sujetar la lente de AVI. La lente de AVI es la lente que se utiliza para dar la visualización de lo que está pasando dentro de ojo al cirujano. Nosotros trabajamos con un microscopio y ese microscopio proyecta la imagen que nosotras estamos proyectando con la lente. Entonces es una lente pequeñita, que da unos 130 grados de visión y lo que tenemos que hacer es pivotar encima de la córnea para enfocar lo que está sucediendo dentro del ojo. Somos responsables de sacar una infusión, controlar siempre que está bien orientada hacia dentro del ojo. Si esta cánula de infusión está mal colocada, puede provocar una catarata diatrogénica, instrumentar el material, por supuesto, pasarlo, pero también, al estar trabajando con el microscopio, pues estamos ahí mano a mano y, bueno, pues, ayudar, secar, hidratar la córnea, todas estas cosas. En oftalmología trabajamos en la cabeza del paciente, a diferencia de otras especialidades. Entonces, claro, si el paciente se queja o tiene molestias, realmente los primeros que lo vamos a sentir somos nosotros. Entonces, bueno, pues, siempre estar muy pendiente de ellos también. Tras 16 años como enfermera instrumentista especializada en oftalmología, Marta Oller reconoce que es un ámbito que engancha. El ojo en sí es como si fuera un pequeño organismo pequeñito, pero tienes todas las especialidades, porque tienes todo el sistema muscular, tienes el sistema óseo con toda la órbita, tienes sistemas de drenaje como el lagrimal, tienes el segmento anterior, la retina, ¿no? Es un pequeño mundo y esto de verlo por el microscopio y verlo tan grande y con esa nitidez, la verdad es que te engancha. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha presidido la constitución del Foro Profesional Sanitario. En él participan médicos y enfermeros. La creación de este foro era uno de los compromisos pendientes de llevar a la práctica recogidos en el Pacto por la Calidad y Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud firmado en julio de 2013. Lo ideal, dice el ministro, habría sido constituir antes este foro, pero él mismo ha admitido que durante los años de crisis ha habido una gestión de emergencia en la sanidad pública. Por eso ha agradecido el esfuerzo hecho por los profesionales. Quiero señalar que desde el Ministerio somos muy conscientes de que en estos años difíciles, si se ha podido mantener la calidad de las prestaciones sanitarias y la calidad del servicio que se proporciona a los ciudadanos, es por la disposición que han tenido, el sacrificio, el esfuerzo que han mostrado los profesionales médicos, enfermeros, todos los que conforman el Sistema Nacional de Salud. Somos muy conscientes de eso, somos muy conscientes también de que en el futuro los nuevos retos pasan por fortalecer a los profesionales y por tanto creo que este va a ser un instrumento decisivo en ese sentido. De momento en el foro están presentes colegios profesionales, sindicatos y estudiantes y muy pronto se sumarán representantes de las comunidades autónomas. Tramitar los decretos de gestión clínica y prescripción enfermera es el objetivo que centra ahora todos los esfuerzos. Estamos trabajando ya por ejemplo en esos dos proyectos que creo que son importantes y que eran muy reclamados desde hace mucho tiempo y espero que podamos tramitar esos decretos de desarrollo paralelamente y que podamos ir a una aprobación simultánea de los mismos en el arranque del otoño quizás a la vuelta de verano. Plazos demasiado largos a juicio del presidente del Consejo General de Enfermería que asegura que no es posible esperar hasta otoño para hacer realidad la prescripción enfermera. Decreto, famoso decreto de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos ya saben que lleva cinco años nada más de retraso desde que la ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados ya hemos superado los cinco años y que salvo que se haya modificado el compromiso del ministro debería ir al próximo Consejo Interterritorial para tramitarse de forma inmediata porque no creemos que tengamos nosotros ahora que mezclar churras con merinas. Es decir, nada tiene que ver el decreto de unidad de gestión clínica con el decreto nuestro. Son dos cosas completamente diferentes y cada una llevará la tramitación que tiene que llevar. Evidentemente uno ya tiene concluido todo su proceso administrativo y el otro tiene que comenzar ahora. Por tanto, insisto, salvo algo que haya cambiado en el compromiso del ministro creo que deberá ir al próximo Consejo Interterritorial para que inmediatamente vaya al Consejo de Estado y su aprobación al Consejo de Ministros. Además, la gestión clínica es cosa de enfermeros y médicos en conjunto, recuerda González Jurado, y hasta que no haya acuerdo sobre ese asunto y aún no lo hay, no es posible dar luz verde a la tramitación. Manipulación de fármacos tóxicos, dosis calculadas al milímetro, trabajo limitado en el tiempo en cabinas de flujo laminar, traje de bioseguridad, así es el trabajo de los enfermeros en las farmacias hospitalarias. Sí, habéis oído bien, enfermeros especialmente entrenados para una labor poco conocida. ¿En el servicio de farmacia trabajan enfermeros? Eso es lo que mucha gente pregunta cuando descubre que también están presentes aquí. Pero la labor de la enfermería supone hasta el 60% del trabajo de la unidad. El papel de la enfermera en la cabina de citotóxico o citostático donde preparan las quimioterapias y la preparación de nutriciones parenterales y a su vela de fórmulas magistrales serían los tres puntos más importantes de una enfermera dentro del servicio. En su trabajo, que realizan en gran parte en Campanas, la seguridad es primordial. Bloqueo automático de puertas, batas impermeables, doble calza, gorro, doble guante, mascarillas FPP3, filtros de aire o salas de presión negativa para la preparación de citotóxicos con el objetivo de evitar la formación de aerosoles peligrosos para su salud. Manipulamos fármacos muy tóxicos, muy especiales, de un coste muy alto, que no estamos hablando de ponerle un nolotil a un paciente, de ponerle una cefazolina a un paciente, que si te confundes en alguna dosis, por mínima que sea, puede ser letal. Por lo tanto, hay que tener unos conocimientos, una concentración y un saber trabajar y saber dónde estás y lo que estás manipulando. Las nutriciones parenterales se elaboran en campanas de flujo laminar horizontal, pues en este caso la asepsia es prioritaria para evitar la contaminación y que llegue al paciente en perfecto estado. Elaboramos alrededor de unos 100-120 quimioterapias diarias y alrededor de unas 40 nutriciones parenterales de adulto y unos 10-15 neonatos. Depende de la época en la que haya amanecimientos o menos y del bajo peso que nazcan los bebés. La enfermería también trabaja en el laboratorio de farmacia elaborando fórmulas magistrales donde adaptan las dosis necesarias para bebés de cápsulas, jarabes, colirios que no se comercializan o mezclas intravenosas para terapias biológicas de pacientes con artrosis, con artritis reumatoide o psoriasis. Destacamos ahora un nombre propio, el de un enfermero que ha dedicado su vida a cuidar en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, a los más necesitados. Gabriel García es enfermero y religioso, aunque ya está jubilado sigue colaborando en el Centro de Salud Mental del Hospital del Tajo en Aranjuez. Una vez que uno va viendo la vida de los hermanos de San Juan de Dios, la actividad, descubrí que haciéndome enfermero los cuidaría mejor y así fue el inicio de comenzar yo la enfermería. Esto os hablo del 1974, empezábamos a notar que el enfermo mejoraba, a controlar esfínteres, que por la noche había un descontrol enorme, pues toda la noche quitando las heces. Y hasta ir educándolos, desde la enfermería hacíamos eso. Y que el enfermo no se orine por la noche, la dignidad que tuvías en ellos, pues lo estás disfrutando. Gabriel García es enfermero y religioso de la Orden de San Juan de Dios, patrono de los enfermeros. Comenzó sus tareas profesionales atendiendo a personas con problemas mentales en Cienpozuelos. Y aunque ha ejercido la enfermería en otras áreas y en diferentes lugares, las personas con problemas de salud mental siguen siendo su principal debilidad. Entre comillas son pesados, pero uno como que lo acepta con gran cariño, porque te das cuenta que lo que hacen, lo hacen desde su desequilibrio psíquico. Pero en el fondo ellos me dan la vida, nos dan la vida a los hermanos de San Juan de Dios, porque dependen de nosotros lo que queramos hacer de ellos. Son dóciles, amables, aunque sean pesados en el día a día, pero no son agresivos como la gente piensa. Hablas, los tranquilizas, les das las razones por qué. Y yo, que llevo aquí cinco años, no he visto jamás que venga aquí queriendo hacernos mal. Al contrario, si ha dicho una palabra un poco fuerte, enseguida te piden perdón porque es que lo he dicho porque estaba, que no sé qué. Lo que no suele suceder en la sociedad. No somos capaces de pedir perdón cuando hemos dicho una palabra disonante contra otro. Ellos no. Yo, al menos, no tengo esa experiencia. Después de más de 40 años como enfermero, cuidando a enfermos mentales, toxicómanos alcohólicos, ejerciendo como director de enfermería y de pasar por el Vaticano, Gabriel recuerda con cariño sus inicios en Cienpozuelos. Allí, además de cuidar los desequilibrios psiquiátricos de sus pacientes, hizo valer el papel de la enfermería en un germen de lo que hoy son las unidades de equipos multidisciplinares. Comenzamos a hacer reuniones interprofesionales con la psiquiatría, los médicos de medicina interna y las distintas especialidades, porque entonces teníamos en Cienpozuelos hasta quirófano, que hacíamos intervenciones de hemorroides, de cataratas, de amigdalitis, de apendicitis. Era una cosa muy integral, había oculistas, de todo teníamos allí, de tal forma que en las reuniones interprofesionales todos colaborábamos, cada uno desde nuestro aspecto y así es como se hace mejor labor y mejor atención al enfermo. Porque esto queda solamente en la parte psiquiátrica, es muy importante, pero también tienen otras necesidades. Y no te digo de la restauración alimenticia, que tú empiezas ya a decir, pues que estoy descubriendo desde enfermería y medicina que los enfermos están demasiado obesos, hasta que se crean comités dietéticos, que gracias a Dios ahora lo hay, y se va controlando. O sea, es una serie de factores que vamos mejorando todos en beneficio de ellos, que para eso es mi vida. Miriam Montero es técnica de proyectos de Enfermeras para el Mundo. Su vocación desde siempre ha sido participar en proyectos solidarios. Desde Enfermeras para el Mundo ha colaborado en el desarrollo de programas en América Latina y sobre todo en África. Su vocación de servicio está por encima del riesgo que asumen en muchas de esas misiones, pero como nos cuenta en Entrevista con, que ya tenéis en Canal Enfermero, siempre merece la pena. Yo he estado en los dos lados de la historia, tanto en sede como en terreno, y la verdad que al final es eso, sabes que estás trabajando, que a lo mejor tienes que hacer horas extra, tienes que trabajar mucho y mucho tiempo, pero sabes que al final este trabajo que tú estás haciendo no es para ti, es para otros y que estas horas de más que estás haciendo, el salir de trabajar a las 10 de la noche durante dos semanas, sabes que puede suponer que X personas en X lugar del mundo vean mejorada su vida. Entonces, pues al final es que te crea hasta cargo de conciencia de decir, como me voy a ir a casa y voy a dejar esto y no voy a presentar este proyecto, y voy a perder la oportunidad de conseguir dinero para cualquier cosa. Entonces, al final puede más eso y claro, luego ya si tienes la oportunidad de viajar al sitio donde se ha hecho el proyecto, o de estar en terreno, ahí ya lo estás viendo. O sea, ahí llegas y dices, joder, que esas dos semanas que me pasé currando muchísimo, suponen que haya enfermeras, que haya pozos, que haya letrinas, que se hayan salvado X vidas, o que se haya construido una escuela. Entonces claro, ahí ya dices, pues joder, merece la pena. O sea, al final para mí, mi trabajo es que merece la pena todo el trabajo que puedo hacer por esto. Hasta aquí esta edición de Diario Enfermero. Ya sabéis que seguimos en contacto a través de nuestra web consejogeneralenfermeria.org Y también a través de Canal Enfermero en Youtube y de la plataforma digital infoenfermeria.com Gracias por vuestra atención. Hasta pronto.